Bueno, pues hoy nos hemos venido hasta las instalaciones deportivas de Vista Alegre para ver lo que es un entrenamiento del Club Deportivo Utrera. Tras unas semanas, desde el comienzo, para la preparación de estos play-offs, de estos play-offs, pre-como le han venido a llamar, de ascenso a la segunda división B, pues hoy vamos a estar con el presidente, con el míster, con los capitanes del equipo y con algún que otro jugador para que nos cuenten qué es lo que se cuece de esa pared para allá, a la que la Federación de Momento nos deja entrar, pero vamos a verlo y vamos a hablar con ellos y vamos a ver qué tal están. La segunda semana, pues, seguir poniéndonos a tono físico, que yo creo que es lo que más nos preocupa y nos ocupa ahora mismo, de que no haya problema, de que vayamos cogiendo ese tono físico para llegar en el mejor estado el día 18-19 de julio. Y, bueno, las sensaciones son buenas, muy contentos, muy satisfechos por la ilusión, por las ganas, por la actitud sobre todo del equipo, de todos los jugadores, con muchas ganas de hacer las cosas bien, con mucho interés, con mucha capacidad de absorber lo que estamos haciendo, sobre todo lo que te he dicho en el plano físico, que es todo con balón, pero, bueno, vamos de a poco, esta semana le meteremos una marcha más, ya meteremos más conceptos tácticos para ir, sobre todo, haciendo un recordatorio de lo que hemos hecho durante todo el año y focalizando ya lo que nos toca y nos ocupa, que es el Betis-B. Bueno, ellos a lo mejor tendrán un tono físico por su juventud, por su profesionalidad, como tú bien has dicho, porque llevan algunos un tiempo entrenando con el primer equipo, pero nosotros también tenemos otra cosa, que es eso, la ilusión y la experiencia, que la experiencia en estos casos es un grado, es un punto y tenemos que aprovechar, ellos van a aprovechar unas cosas y nosotros aprovecharemos otras y el que mejor lo sepa llevar, pues el que ganará. Segundo año consecutivo en Liguilla de Ascenso, que este año le llamemos de otra manera, o sea, un poco distinto, pero ¿cómo ves al equipo? Pues ves al equipo enchufado, igual que el año pasado, a pesar de estos tres meses que ha habido de por medio. Bueno, yo creo que ahora está como un poco más enchufado todavía, porque el año pasado la circunstancia fue que desde casi noviembre o diciembre el equipo estuvo en puestos de play-off, primero, segundo, tercer puesto, y como que era algo habitual estar en esa posición, y como este año ha sido tan rápido todo, tan excepcional todo, de que hemos llegado en las dos últimas semanas, el parón por la pandemia, que se jueguen estos play-off express, yo creo que está como, el equipo está como diciendo, es un premio tan grande que no se nos puede escapar. Puede ser este año, pues bueno, podemos ser en las exilas del año pasado, acuérdate que en las exilas, pues bueno, vino de menos a más y se metió al final arriba, y este año, pues, el Club Deportivo de Utrera ha podido hacer un poquito un calco, ¿no? Sí, esperemos que sí, ¿no? Que sea el tercer año consecutivo, ¿no? Que sube el cuarto clasificado, el año anterior subió el Sanluqueño igual, que se metió en la última jornada o en la penúltima, el año pasado a las exilas, y esperemos que este año seamos nosotros, ¿no? Yo creo que el fútbol nos debe una, por todo lo que pasamos el año pasado, por todo lo que hemos pasado este año, que la gente sabe bien que los primeros meses fueron difíciles, fueron duros, pero yo creo que con paciencia de todo, de todo, incluido evidentemente la directiva y la dirección deportiva, tuvieron paciencia en el cuerpo técnico, con los jugadores que teníamos, y hemos conseguido algo que yo creo que era muy difícil en octubre, y yo creo que estamos en disposición de conseguir algo que es muy bonito y que es muy ilusionante. Sí, queremos ya partir de la semana que viene, el día 22, que es la fase 4, ya estamos en desescalada, que se le da toda una normalidad, que intentemos pues a ver si buscamos algún campo de sespe natural, para ir adaptándonos lo antes posible a la superficie en la que vamos a jugar, que eso también el Betis pues tiene su ventaja, de que está jugando y entrena en sespe natural, y nosotros queremos lo mismo en esas condiciones, y además nos viene bien, el bote, la velocidad del juego, es diferente, y si encontramos algún lugar donde podamos, pues es mejor que mejor. Son muchas mismas las vicisitudes en contra que nos vamos a encontrar en ese partido, ¿no? Si irnos más lejos, bueno, el empate les va a servir a ellos, lo que tú me estás diciendo ahora mismo, que están entrenando ya en sespe natural, son muchas cosas en contra, quizás una victoria pues sabría mejor, ¿no? Sí, hombre, cuando hay tantos factores que juegan en tu contra, la victoria se saborea al doble, ¿no? Pues esperemos que sea así, ¿no? Yo como vosotros vamos a trabajar, sabéis cómo funcionamos nosotros, cómo funciona el equipo, y en eso yo creo que no vamos a tener ninguna pega, luego pues hay que jugar, son 90 minutos, y esperemos que nosotros seamos al final los que ganemos el duelo. Sí, la verdad que nos ha sorprendido a todos, Que los informes que eran previos por el endocrino, por José Luis, eran muy favorables de que el equipo se estaba manteniendo, pero claro, luego hay que verlo in situ, hay que verlo en directo, y sí, claro, las dos primeras sesiones, pues se les veía un poquito imprecisos con balón, pero es normal, ¿no? Son 70, 80 días sin hacer nada, sin estar en contacto con balón, y había pues, esas imprecisiones, pero era más fruto de las ganas, y del ímpetu de querer hacer las cosas bien, que de la falta de calidad, que evidentemente la tiene, ¿no? Pero yo creo que sí, que estamos trabajando bien, el equipo se está adaptando a lo que estamos haciendo, porque yo creo que son cosas que ellos ya dominan, y como te he dicho, ir poquito a poco palotinamente, metiéndonos más carga, y llegar para ese fin de semana en las mejores condiciones. Bueno, Misteri, va a ser un play-off quizás con, no sé, un poco triste, porque no podemos contar con la afición, ¿no? ¿Qué le dirías a la afición? Ojalá, hay rumores de que pudiera llegar a poder verse los partidos dentro del campo, ¿qué le dirías a esa afición? Que me cuento que está deseando incluso venir a animaros, pero que, como no pueden hacerlo desde dentro, tampoco han venido. Bueno, pues que desde donde se pueda, desde las plataformas estas de footer, que se puede ver el partido, que animen desde su casa, desde los bares, desde las piscinas, porque estaremos a mitad de julio, que hará mucha calor, que nos animen, porque al final ese calor se siente, ese calor es necesario, es bonito, al futbolista le gusta, y ojalá, y Dios quiera, que la normalidad sea tan, tan normal o evidente, que se pueda ir al campo, ¿no? Yo sé que si, por lo que sea, aunque sea ese 30% de aforo, yo sé que se va a llenar de, de utreristas, porque, eh, lo ha demostrado la afición durante todo el año. Pluzco, en el mano a mano, Pluzco, Pluzco, gol, 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 de Pluzco. Bueno, Kini, cuéntame, una semana de entrenamiento, comenzamos hoy la segunda semana, y me hay no que la ilusión por todos los altos, ¿no? Claro, está todo el equipo muy ilusionado, el cuerpo técnico nos está metiendo muy silencio desde primera hora, para que entrenemos al máximo, con las máximas ganas posibles, y que lleguemos el 18 de julio, con las máximas esperanzas y fuerzas puestas en el equipo. ¿Qué significa para un canterano como tú, disputar una liguilla de ascenso con el equipo de tu pueblo, con el Club Deportivo 3? Hombre, pues puede ser una de las cosas más importantes a nivel futbolístico que pueda vivir en mi pueblo, porque llevo toda mi vida aquí, y fíjate tú qué premio me puede dar el Utrera de vivir con mi equipo ese esperado ascenso. ¿Cómo estás viendo a tus compañeros en esta última semana? Bueno, en esta semana, que es la primera que en una semana quizá un tanto atípica, ¿no? Después de los tres meses que hemos vivido de confinamiento y demás. Claro, ha sido una semana rara, pero tanto David como todo el cuerpo técnico nos están poniendo finos, y esta gente son motos. Todos son unos, claro. Son todos unos fenómenos, en que perfecto todo. Bueno, y tú y los demás canteranos, José, mis demás, ¿cómo estáis dentro del equipo? Imagino que bien, ¿no? Porque lleváis ya toda la temporada con él. Claro, nosotros somos uno más, uno más totalmente, cada uno con nuestro rol, nuestro rollo, pero uno más, y aportando nuestro granito de arena para terminar la liga como debe. Claro, ese cariño, ese veneno, que hay que inculcarle a la gente de afuera, que vean que esto es un club importante, y que hay que darlo todo para que se logre. ¿Y cómo ves tú ese partido contra el Betis? El Betis es un equipo semiprofesional, por no llamarlo profesional, un equipo que está entrenando desde hace ya un mes prácticamente, un equipo que está entrenando también en Césped Natural, que es donde vais a jugar. ¿Veis mucho la diferencia, mucho la ventaja que ellos tienen? El empate, que también les sirve en el partido. Claro, el empate sí puede ser una ventaja más importante, pero por lo demás de que son semiprofesionales, sí, también trabajan en Césped, pero yo creo que nuestro equipo, también al ser un poquito más veterano, puede tirar más de experiencia en estos partidos importantes, gente como Ale, como Francis, que ya han jugado varios play-offs, yo creo que eso nos puede dar un puntito de ventaja a la hora del partido. ¿Y cómo ves esto de entrenar aquí en Vista Alegre, por las obras, que ojalá se termine y se pueda entrenar con un cambio de categoría también, como veis el entrenamiento aquí? Es que como el Césped de Lutera está tan regular, pues cada vez que cambia muy, hay un poquito de diferencia ya hace notas, es que no me parece nada mal, está muy bien, tenemos tres vestuarios para el tema este con lo que ha pasado y la verdad es que estamos muy contentos. Por nada, a ellos agradecerles todo el apoyo que sabemos que nos están dando y que cuando se transmita por la tele sabemos que van a estar ahí pegados todos y van a celebrar los goles con nosotros. Bueno, pues nosotros de ánimo y estamos muy ilusionados, porque hemos entrado en el play hoy y nos ha tocado un rival bastante duro y tenemos mucha ilusión y nada más que hay que verlo en los entrenamientos que llevamos una semana y todo el mundo tiene ya ganas de empezar a competir, estos entrenamientos están haciendo ahora un poquito más suaves, bueno, para ponernos un poquito a tono para intentar no lesionarnos, pero vamos, con mucha ilusión y ganas de que empiece ya esto. Bajo, después de casi, de casi, no sé ya, si son 20 años los que llevan el club, terminar en una división como es la segunda división B, consiguiendo, como hiciste ya en el ascenso a tercera, el gol que dio el ascenso, no sé, mucho soñar, pero está ahí y es posible. Bueno, por soñar que no quede, ¿no? Sería una cosa muy bonita y algo más que escribí en mi historia, ¿no? Como fue el gol que metí del ascenso a tercera división y si este año, pues, tengo la casualidad de también estar por allí y meter el gol, pues, sería algo, algo anormal, ¿no? En mí, que no metiera tantos goles y metiera el gol del ascenso. La verdad es que sí, ¿no? Estamos a dos partidos de subir, ¿no? Que no es nada fácil porque si fuéramos a entrar en los play-offs tendríamos que haber jugado una liguilla porque el primer puesto se nos habría puesto un poquito duro, pero todavía quedaban muchos partidos y no sabrían por dónde. Y sí, nosotros nos estamos preparando, ¿no? Bueno, nos ha tocado un rival bastante duro, ¿no? Es un filial, gente muy joven, en el tiempo ese va a ser calor seguro. Ellos van a estar una chispita más por lo alto nuestra, creo yo, ¿no? Por ser más jóvenes, nosotros somos un equipo ya algo veterano, pero también tenemos nuestras virtudes, ¿no? Vamos a ser un equipo experto, sabemos menear los tiempos del partido y si con un poquito de suerte intentaremos dar allí un porrazo en la mesa. Pero aparte de tener eso de que son más jóvenes, aparte de que llevan entrenando un mes, aparte le damos, o la federación le da la ventaja de que el empate les sirve. Pues sí, ¿no? Ellos, aunque da primero, le han dado el premio ese también, ¿no? Pero que nosotros cuando salgamos al campo a jugar solo que vamos a pensar en ganar y llevarnos los tres puntos de allí y pasará a la siguiente eliminatoria. Nada, desde aquí del club y como capitán, ¿no? Transmitirles que confíen en nosotros, ¿no? Como todo el año han estado con nosotros ellos, ¿no? Y agradecerles la muestra de cariño que nos mandan por las redes sociales que van a estar con nosotros, ¿no? Y esperemos que a poco a poco más adelante intenten entrar gente en los estadios como se está proponiendo, ¿no? Y que vengan a vernos a entrenar y animarnos y que la afición de Lutrera siempre es fiel con su equipo y seguro que va a estar ahí con nosotros. Capitán, ¿cómo estás viendo estos partidos que ya han empezado en primera división sin público? ¿Qué opinas? Bueno, es algo raro, ¿no? No es normal lo que está pasando, ¿no? Y es algo raro que no se juegue un partido sin público. Pero bueno, los partidos también son como tienen que ser ahora, ¿no? Y nos tendremos que amordar a eso y acostumbrarnos. Álex Ortiz para Francis Delgado, controla con el pecho, la mata con la plancha. Francis, Javi Medina, Javi, ahí va Javi, puede poner el centro. ¡Pruzco! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, pues estamos con el presidente, con el que tira del carro, de este carro, de este club deportivo Lutrera, que estamos luchando por ese ascenso que yo creo que este año se va a dar, Antonio. Sí, espero que sí. Estamos muy ilusionados en este playoff de Tama tan cortito y con tantas posibilidades, ¿no? Aunque hay cosas que tenemos en contra, como es el empate, pero la ilusión supera el empate y vamos a conseguir dos victorias, seguro. Hablaba con el míster precisamente de eso, ¿no? Que quizás es mucha ventaja la que tiene el Real Betis. Está entrenando desde hace ya prácticamente un mes, está entrenando en césped natural, que es la base en la que vamos a jugar este playoff, el empate, pero bueno, yo creo que ilusión y ganar no nos gana ni Dios. Hombre, por supuesto, ahí es donde realmente ganamos, ¿no? En ilusión y en trabajo y en humildad, ¿no? Después hay que tener en cuenta que es una plantilla bastante muy equilibrada y que económicamente está muy fortalecida y, obvio, hay que... que son los mejores, digamos, la plantilla del Real Betis Balompié, ¿no? Por eso han quedado en primera posición, pero bueno, nosotros con humildad y trabajo vamos a seguir a... vamos a intentar de conseguir una victoria que pienso que nos lo merecemos. Bueno, cabe destacar que en Italia han hecho un... para ver la clasificación total en cuanto a la finalización de la temporada, pues han tenido en cuenta partidos jugados, partidos no jugados, lo han multiplicado por un coeficiente y yo creo que nosotros ahí hubiéramos salido ganando si se hubiera tenido en cuenta el resultado, porque había jornadas sin disputar y nosotros creíamos que, o creemos, ya no porque ya se ha finalizado, pero nosotros creíamos que nosotros la cuarta posición se ha quedado corta para la proyección que tenía el Club Deportivo Utrera. ¿Te refieres sin ir más lejos a los tres puntos de lección que no hubiera podido dar el segundo puesto? Por ejemplo, ese uno de ellos, después también teníamos más partidos jugados fuera que dentro en casa, también es verdad que habíamos jugado con el... digamos el 95% de los ocho o nueve primeros clasificados, habíamos jugado todos, ya sea en su campo o en... bueno, hubiéramos jugado los dos partidos y con el resto, pues respetando lógicamente, bueno, puede ser de otra manera, pero son... que la tabla marcaba una cierta diferencia, entonces eso nos podría haber dado una cierta libertad para conseguir más puntos. Destacar también que el resto de... aspirantes a jugar la liguilla se tenían que enfrentar entre ellos y entonces, pero bueno, ya no tiene solución y hay que mirar al futuro. Vamos a mirar al futuro y además vamos a mirar de la manera más optimista. Los dos últimos años, ¿por qué no el tercero? El cuarto clasificado ha ascendido. Sí, es una nota que se quede ahí, ¿no? Esperemos que esa estadística se cumpla y que... No hay dos sin tres. Exactamente, y yo espero de que el Club Deportivo de Utrera ascienda, pero bueno, paso a paso, piano, piano, y vamos a intentar de que primero derrotar al Betis y segundo derrotar al Jerez o al Lucena, pero primero el Betis, 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 Betis. Bueno, Subalban tiene ya una propuesta de renovación para seguir adelante, estamos en conversaciones y oye, y si sigue, fantástico, y si no sigue, pues nada, no pasará. Las puertas, abrenle, que abrenle las puertas también, porque si es mejor para él, pues magnífico. Pero ya te digo, la propuesta está hecha, nosotros hemos establecido ya conversaciones con Jesús y esperemos que siga, y si no, pues nada, no pasa nada, hay que mirar el futuro. Y el acuerdo con la plantilla de cara a los players y demás también es total. Hombre, el acuerdo con la plantilla, nosotros estamos haciendo ya gestiones con diversos jugadores y vamos a intentar de que el 90 o el 80, entre el 80 y el 90 por ciento, lógicamente siga perteneciendo al Club Deportivo de Utrera para la próxima temporada. Hay que tener en cuenta que las circunstancias no son las mismas, que el COVID ha tenido mucha culpa de todo ello y los presupuestos, pues lógicamente, se van a ver reducidos. El presidente y la Junta Directiva van a trabajar para intentar consolidar esos presupuestos para hacer una plantilla competitiva, pero hay que tenerlo en cuenta todo y hay que ponerlo sobre la mesa. Y como ya no te pregunto como presidente, te pregunto como aficionado al fútbol, ¿cómo ves esa eliminatoria ante el Real Betis? Con todos los matices que tiene, el empate, le vale a ellos y demás, ¿cómo ves la eliminatoria? Bueno, la eliminatoria, nosotros tenemos mucha experiencia, muy buen fútbol, y nosotros pensamos que le podemos hacer daño al Betis, con respeto, pero nosotros podemos estar a la altura del Betis o inclusive doblegarle, no me cabe la menor duda de que vamos a darlo todo en el campo y que va a ser un dolor de muelas para el Betis el próximo 18-19. Estamos a dos victorias del ascenso. Sí, ese es el pensamiento que tenemos, pero bueno, de momento estamos a una porque esa victoria es la que primero se tiene que conseguir, paso a paso, y ya te digo que primero es ganarle al Betis deportivo y si se gana, pues pensar en Lucena o en Jerez. ¿Y cómo están esas gestiones para hacer algún que otro entrenamiento en Serpe Natural? Bueno, ya se han conseguido, hay que agradecer al alcalde de Utrera de que nos ha facilitado las instalaciones de San José de la Rinconada para hacer unos entrenamientos allí, una semana, tres, cuatro días nos ha dicho, entonces de aquí quiero agradecerle esa gestión que ha hecho y bueno, y seguiremos, porque nos hacen falta al menos dos semanas más para intentar de entrenar en Serpe Artificial para llegar al, perdón, Serpe Natural e intentar llegar al partido en las mejores condiciones posibles. Y nada, decirle a los aficionados que estamos haciendo, intentando hacer gestiones para ver qué posibilidades, que de momento no hay ninguna, para tener afluencia en el campo de fútbol, que de momento no hay ninguna, ya te digo, pero bueno, estamos intentando a ver si cuando recuperemos la normalidad, entre comillas, pues que haya afluencia de público y en cuanto a permisos que vamos a tener para aficionados, junta directiva y demás, actualmente tenemos muy pocos pases para poder entrar al campo de fútbol e inclusive para la prensa también, pero algunos habrá y vamos a ver si todo va mejorando, como parece todo indicar y en breve pues comunicaremos a la afición, a los medios y a todo el mundo cuáles son las facilidades para poder ver al partido, aunque de momento ya te digo que son muy escasas o ninguna. Bueno, pues ahí arrancando poquito a poco, estamos ahí cogiendo ritmo para esto que se viene, y nada, poco a poco, mucha ilusión, la verdad que sí, que estamos contentos con la situación y con lo que se viene encima, que yo creo que es la revancha del año pasado y a ver si este año puede ser. Hombre, tú llevas ya muchas batallas curtidas dentro del fútbol amateur y semiprofesional, ¿puede ser quizás ahora mismo los partidos más importantes de tu carrera? Pues la verdad que sí, que llevo dos años que solo hacemos disfrutar y la verdad que estos dos últimos años que llevo estoy disfrutando y bastante, la verdad. Como ve a los demás chavales, porque a ti, a Juanjo, a Quinecarmona, como hemos visto antes, eso lleváis el escudo en el pecho, lo lleváis grabado, pero a los demás quizás hay que ensuflarle esa mordiente, ¿no? Yo creo que la motivación la lleva uno dentro y más en estos partidos, ¿no? Yo creo que cuando se juega un ascenso, ahí va todo el mundo a toa y todo el mundo quiere jugar y estamos preparándonos para un partido, como quien dice, porque es un partido. Ahora si lo ganas, pues te regalan otro para subir. Pero he entrenado un mes a piñón para guarnarlo todo a una carta. Es mucha la ventaja quizás que tenga el Real Betis, te lo digo, la ventaja es que empiezan a entrenar con un equipo semiprofesional, lo profesional que es, empiezan a entrenar antes, entrenan con el primer equipo, entrenan en sespo natural y si fuera poco, le dan el empate. Hombre, es complicado, ¿no? Porque ahora con la ventaja esta que le dan de que el empate les vale, es bastante complicado y más los entrenamientos que tienen ellos, la preparación física, los niños, van a estar seguramente un puntito por arriba en condición física, ¿no? Pero ahí en un partido puede pasar de todo y es complicado porque tenemos que ganar sí o sí, pero... Entonces podemos dar por hecho, por lo menos, que el empate les va a costar al Real Betis. Seguro que sí, hay mucho trabajo por delante todavía, pero lo vamos a conseguir. Sí, la verdad que sí, ¿no? Que bueno, gracias a Dios, cuando se ha parado todo, estábamos en una buena posición. Yo creo que el equipo estaba haciendo las cosas bastante bien, ¿no? En este segundo tramo de liga, así que es verdad que comenzamos un poquito mal, ¿no? Y luego el equipo se fue recomponiendo, fue teniendo las ideas más claras y la verdad que estábamos en un buen momento cuando vino todo esto y gracias a Dios, pues, estábamos entre los cuatro primeros y ahora tenemos una oportunidad muy ilusionante y que nos jugaremos toda la temporada en dos partidos, ¿no? Para intentar conseguir el objetivo. ¿Cómo va a pasar, Ana, estos tres meses o dos meses largos de confinamiento? Bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿no? En casa, intentando matar el tiempo de alguna forma, con mi niña y con mi mujer, intentando que no se aburra porque yo creo que sobre todo los más perjudicados en esta situación son los niños, ¿no? Que ellos no entienden de esto, quieren estar jugando por ahí y al tener que estar en casa, pues, es una situación dura para ellos porque nosotros al fin y al cabo lo podemos entender y nada, y sobre todo eso, en casa. Sí, la verdad que va a ser un partido muy difícil, ¿no? Sobre todo porque, como tú bien has dicho, son chavales jóvenes, ¿no? Que necesitan de coger el tono en mucho menos tiempo que alguien más veterano, a lo mejor, que necesita una adaptación más rápida. Ellos han estado, yo creo que mucho más rápido a esta situación de haber estado tres meses parados. Aparte, tienen el plus de poder entrenar con el primer equipo a algunos de ellos y yo creo que va a ser un partido muy difícil, como ya lo fue en casa, como ya lo fue en su casa también, pero bueno, en casa pudimos demostrar que aún perdiendo 0-2 como íbamos en el partido, le dimos la vuelta al partido y a un partido hay muchos condicionantes que pueden modificar un partido y yo creo que nosotros tenemos la capacidad y las cosas para ponerle partido difícil y sobre todo para pasar la eliminatoria. ¿Cómo ves a la plantilla la primera semana de entrenamiento? Pues muy motivado y sobre todo muy ilusionado, ¿no? Yo creo que lo que prima en esta plantilla ahora mismo es la ilusión de poder estar ahí, de poder jugarnos toda la temporada en un partido, yo diría en un partido, porque primero hay que ganar al Betis-B, si no ganas al Betis-B no cuentas el otro. Así que estamos supermentalizados y con una ilusión tremenda y una motivación tremenda para disputar ese partido. ¿Has jugado alguna liguilla de ascenso? No, no he jugado, no, en segunda división quedé con el Castellón dos veces, quinto y sexto, pero no había liguilla, solo ascendía los tres primeros, así que es la primera liguilla de ascenso, entre comillas, ¿no? Liguilla de ascenso entre comillas, porque esta es especial. Sí, porque esta es un poco rara, por lo menos rara. Es especial, la verdad. Bueno, ¿y cómo te has encontrado? ¿Te has encontrado el Club Deportivo Ustrera? El club, te hablo en general, afición, club, ¿te has encontrado lo que esperabas? Sí, yo la verdad que estuve un mes a prueba para ver mis sensaciones y demás, para ver cómo me encontraba y la verdad que tomé la decisión de firmar y de jugar aquí, porque tanto el presidente como el míster, como todos los compañeros me acogieron de una forma fantástica y lo que he podido comprobar durante estos meses es que esto es una familia, ¿no? Y que llevan varios años haciéndolo muy bien y así es como se consiguen las cosas, ¿no? Manteniendo un proyecto y con unas ideas claras e intentando año a año sumar un poquito más. Pues es un poco, bueno, es un poco entre ilusión, muchísima ilusión, muchas ganas y precaución, ¿no? Porque sí que es verdad que venimos de dos meses y medio parados, ahora hay que empezar un poco a coger forma y a ir poco a poco con el tema de entrenamiento y demás, que la gente vaya habituándose. Pero sí que es verdad que la cara de ilusión es muy distinta a la que se ve y la que se palpa a la hora de una pretemporada, porque no estamos jugando a un partido, no estamos jugando prácticamente la ilusión de todo un pueblo. Y la verdad que es que es muy ilusionante, ¿no? La oportunidad que se nos brinda, el poder meter una oportunidad de entrar en una categoría superior y la verdad que la gente está muy ilusionada, han venido la gente muy bien cuidada a nivel de peso y demás, eso también es un punto a favor de los jugadores y la verdad que, bueno, que nosotros estamos con un optimismo que desborda, porque la verdad que creemos mucho en el proyecto que hicimos al principio y lo vamos a seguir creyendo hasta el final. Es un año que, bueno, claro que esto yo creo que no se va a dar nunca más, empezamos las primeras diez jornadas que solo ganamos un partido, que bueno, con la cantidad de dudas que eso crea, sí que es verdad que después durante la temporada, pues el equipo fue de menos a más, tuvo que hacer alguna remodelación en la plantilla de dar de baja a algún jugador para incorporar a otro porque creíamos que era necesario. Nos fue bien en ese sentido, el equipo fue encontrándose mejor y la verdad que cuando mejor estábamos, que es cuando el equipo era en marzo, que cuando ya nos habíamos quitado todos los pesos pesados de la categoría, y habíamos jugado con todos los de arriba ya, pues pasó esto de la pandemia, y sí que es verdad que nosotros creo que somos los más perjudicados dentro de los que estamos dentro del play-off, ¿no?, porque ahora habría una sangría de puntos entre los de arriba, que se tenían que enfrentar entre ellos, nosotros ya nos habíamos quitado todos los peces gordos, y ellos, pues bueno, pues seguramente algún punto se iban a dejar, y nosotros estábamos esperando este tramo de liga ahora para poder incluso aspirar a los puestos más arriba. Pero bueno, ha pasado así, nos hemos quedado cuartos, así que me dice que, bueno, mal de mucho, con solo de tonto, pero Ceuta, un equipo que está hecho para quedar ante los dos primeros como mínimo, se ha quedado fuera. Así que vemos el nivel de competitivo de esta categoría, y una vez más la Utrera, pues con un segundo año consecutivo, pues la va a jugar, y vamos a intentar de ver que somos capaces de meternos ahí en otra categoría. El presidente me decía lo mismo que tú me estás diciendo, este comentario de habíamos jugado ya contra los de arriba, en Italia incluso habían hecho unos números, igual nos ponían más arriba, pero yo me voy a ir a los prácticos y me voy a ir a los buenos. Durante los dos últimos años han ascendido el cuarto clasificado y la Utrera es el cuarto clasificado. Sí, bueno, sí que es verdad que es otro formato de play-off, no sé si es más difícil o más fácil, pero es otro formato, pero sí que es verdad que la casualidad que los dos últimos años el clasificado ha sido el cuarto. El cuarto y la verdad que, bueno, que Agesila el año pasado, que fue el que se metió en la última jornada, nosotros somos el equipo que menos tiempo ha estado en play-off, que solo hemos estado dos jornadas solos, y bueno, ojalá se mantenga esta cosa, ¿no? Pero bueno, ya te digo que sí que es verdad que va a ser muy complicado, porque ya el partido contra el Betifé partes con desventaja del 0-0, que ya partes eliminado y tienes que ir a ganar, sí o sí, y somos el equipo que sí que es verdad que solo tiene un 33% de probabilidad de ascender. El otro 60 y tanto pues lo tienen los equipos que nos vamos a enfrentar, porque somos el único equipo que tiene que ganar los dos partidos, sí o sí. Eso no nos va a ganar nadie, eso está claro, en ilusión y ganar no nos va a ganar nadie, después el fútbol pues como es, pero sí que está claro que los presupuestos hacen mucho, que los futbolistas, pero está claro que al final el fútbol una vez que empieza a rodar son 11 contra 11 y nosotros hemos demostrado que estamos al nivel de cualquiera de las categorías, cuando estamos bien, pero yo estoy seguro de que el Betifé también le va a doler la cabeza con el Utrera y no va a ser un partido fácil para ellos. Nosotros está claro que partimos con esas desventajas de resultados, que la federación ha querido poner así este play-off, pero seguramente el Betifé no nos va a tener, que no va a pensar que va a ser un partido fácil porque ya nos hemos enfrentado en liga y ha visto el rendimiento que pueda este equipo. Puede influir también de que llevan ya prácticamente un mes entrenando, de que muchos de ellos entrenan con el primer equipo y aparte que están también entrenando a Sofre, Césped Natural, que es lo que vamos a pisar en Marbella. Sí, está claro que todo eso influye, las instalaciones que pueda tener un Betifé, un club de élite con las que puede tener Utrera, pues está claro que estamos contentos con lo que tenemos, pero está claro que a nivel deportivo en ese sentido nos ganan. Pero bueno, ya te digo, aún así no han sido capaces este año de ganarnos, por muchas ventajas que tengan en ese sentido. Pero el hecho de ellos entrenar, poder tener un primer equipo para poder entrenar, Césped Natural, pues eso sí que es verdad que es una ventaja que ya la llevan. Pero bueno, nosotros estamos aquí en Vistalero, estamos muy contentos aquí en estas instalaciones, la verdad. Tenemos un montón de ventaja aquí también, que estamos solos trabajando, no nos molesta a nadie. Y en ese sentido también estamos muy contentos, porque los chavales también eso lo agradecen. Aún así, como tú dices, que ellos llevan mucho tiempo entrenando y nosotros tenemos jugadores que trabajan día a día. Y eso fue también un handica. Pero bueno, al final la cara de la ilusión es para verla ahí dentro y están muchísimas ganas de que esto comience. ¿Hay alguna gestión ya, incluso, que ha fructificado de cara a entrenar algún partido en Césped Natural? Sí, estamos ahí pendientes del tema de la ciudad deportiva del Sevilla, que estamos para poder entrenar allí. Pero bueno, sí que es verdad que también nos han hablado de San José de la Rinconada. Eso ha dicho el presidente que ya está hecho. A nivel de ayuntamiento que han hablado entre ellos, que también es de agradecer y bueno, que en ese sentido también nos ayuden, porque la verdad que es necesario. Y vemos que, bueno, que también se están volcando con esto, porque es una oportunidad también para el pueblo el que Utrera pueda brindar este ascenso, si es posible, a la gente, a los socios, a la ciudad, a todo el mundo. Y al final, bueno, esto es de todo, no solo de los que juegan o de las que están en directiva. Al final también, en este caso, el ayuntamiento juega un papel importante. Ya nos ha dejado estas instalaciones para nosotros solos, que también es de agradecer. Y sí que es verdad que están puestos en contacto con San José de la Rinconada, con Césped Natural, en buen campo. Y nos han dicho, bueno, que cuando necesitemos, pues estará a nuestra disposición unos días. Y la verdad que, bueno, que darle las gracias por también el movimiento que han hecho, porque seguramente esto nos va a venir bastante bien. Pues nada, Israel, muchísimas gracias. Y bueno, ya que tú vas a tener el placer de poder entrar ahí, pues insúfrales esos ánimos que son necesarios. Y los chavales que son de fuera y que a lo mejor no sufren el escudo como tú. Sí, no, hombre, la verdad que está claro que siempre vosotros estáis al pie del cañón, todo el año, se veáis todo el año aquí detrás nuestra e intentando dar cobertura a todo lo que hacemos. Y es de agradecer también, ellos también son conscientes de ellos, que ven como día a día estáis dándoles retransmisión y voz a todo esto. Y también agradeceros el nombre de ellos, porque sin vosotros al final esto pierde un poco de chispa. Y también, bueno, yo creo que ellos también lo agradecen, que estéis aquí aún siendo, sabiendo que no podéis entrar. Y la verdad que es de agradecer también. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol del Club Deportivo Utrera, que acaba de realizar una... Bueno, y hasta aquí hemos llegado hoy lo que se está cociendo detrás de las paredes del estadio de Vista Alegre. Hemos estado con el presidente del club, con el míster, con los dos capitanes, con un chaval de la cantera, con uno de los nuevos fichajes de este año, como ha sido Arana. Bueno, todos ellos lo que saquen es mucha ilusión y mucha humildad, porque la verdad es que es un encuentro, es una eliminatoria muy difícil la que tenemos que enfrentar. Al Real Betifé, pero con muchas ganas y mucha ilusión, a eso no nos gana nadie. Y a buen seguro que el Real Betifé va a tener que sudar para ganarnos, y no van a hacerlo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.